Hola bebé Oye bebé, le traje una surprise Mister Rimis Y Luciano Dié Arapa, arapa Pam, pam, pam Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Esa mami me gusta como lo hace, donde ella lo mueve Arriba, abajo, arriba, abajo Donde ella lo mueve, donde ella lo mueve Y si se pone el espalde, ¿por qué quiere? Toma, 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 toma Está al piso, riendo, está al piso, riendo Toma, 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 toma Está al piso, riendo, está al piso, riendo Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Vamos a hacer maldades Maldades, maldades, maldades Usa tus movimientos para hacer maldades Para mí me dijeron que te guste el guayoteo Él se arrebata, esa y al se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como raca taca Su guayni, guayni, por poquí me mata Mira lo que pasa cuando entro en acción ¡Vamos a darle! Ella sí que tiene el Bernandote La zona nalgable Ella sí que tiene el Bernandote La zona nalgable La se tiene desde que entró Ella estaba mirándome Con sus ojos tentándome Y de repente se me pegó A ella le gusta vacilar y portarse mal Ey, mamita, te portas mal Con el palo te voy a castar Ey, mamita, te portas mal Con el palo te voy a castar Cuál es el mundo bella, ¿quién no? A-ba-ba-ba-bam-bam-bam-bam Pregate lento A-ba-ba-bam-bam-bam-bam-bam Lento, 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 lento Están de suerte porque temo a dar fuerte, 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 fuerte Alar piso, riando, alar piso, riando Tengo a dar fuerte, 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 fuerte Alar piso, riando, alar piso, riando Y pa' que se acuerden del clásico De espaldita ponte mi pantalón rompe De la tamajonita bonita para que la monte De espaldita ponte mi pantalón rompe Bien pegado a la pareja, de suyo y en mi Esto es paso a paso, mija, vámonos por fácil Rompe cintura, rompe cadera Toma, toma, bien pegado a la pari 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 Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Pa' todas las nenas, oye ¿Dónde están las chicas que quieren bailar? Las que vinieron a bailar solteras Yo quiero a una que se vea bien buena Trae a las que más bombea Oye, guerra No hay pa' que no hay libertad Para acá se le contendrá Para acá se le contendrá Para acá se le contendrá Que no alquilá, tra, tra Para acá se le contendrá 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 Este es el remix Por temas como este Es que nos apodaron los dueños de la calle Con humildad y respeto Luciano Dj Junto a Mr. Remix Llegó el que todo el mundo esperaba Mucha gente pensaba que era el límite Pero Nosotros seguimos creando